Muy buenas amigos y amigas de Soporte TI Mi nombre es Pablo Martínez Soy el webmaster de Soporte TI.net Y vamos a seguir viendo vídeos Viendo el curso, mejor dicho, perdón De Windows 8, ¿vale? Antes de empezar con el cursito Como siempre os comento Si pasáis por el blog, videotutorials TI Podéis pillar algún pack de vídeos Y como mínimo, pues que os acerquéis aquí ¿Vale? Repetimos, Soporte TI.net Y que le deis un vistacillo a la página del Facebook Al blog del WordPress o al canal de YouTube Vamos a seguir con el rollo Cosa habitual, cosa importante Cosa que yo creo que cabe destacar Y que se merece el primer vídeo del panel de control Es el tema de las cuentas de usuario ¿Para qué sirve una cuenta de usuario? Pues para hacer unas movidas No, 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 no sirve para hacer movidas La cuenta de usuario sirve Vamos a crear un supuesto Muy difícil, pero vamos a suponer Que en una casa, en una familia Y tal, pues tiene ahí Pues dos hijos O tres O cuatro incluso O más Y compran un ordenador No hay pasta para comprar un ordenador Para cada uno Entonces lo tienen que compartir Los dos O los tres O los cuatro O los veinte hermanos O los vecinos Bueno, quien sea Y... Pues una de las formas que hay De que cada usuario del equipo Cada personaje de estos Cada hermano Pues pueda utilizar el equipo Y tener sus cosas Es crear una cuenta de usuario Cada cuenta de usuario Pues tendrá unas configuraciones Con sus fondos del escritorio Con sus favoritos del internet de explote O del Google Chrome O lo que sea Con sus cositas en mis documentos Bueno, los suyos ¿Vale? Etcétera, etcétera Bien, pero ¿Cómo creamos las cuentas de usuario? ¿Cómo se gestionan? ¿Qué cuentas de usuario hay? Etcétera Esto lo vamos a ver un poquito por encima Porque lo que quiero explicar Es cómo Crear cuentas de usuario ¿De acuerdo? Y cómo Eliminarlas, ¿no? Un poquito Y algunas de las configuraciones Bien Para crear las cuentas de usuario Tenemos Dos caminos Uno es el del panel de control ¿Vale? Vamos al panel de control Pero si nos fijamos Yo voy aquí a cuentas de usuario Cuentas de usuario otra vez ¿De acuerdo? Y administrar otra cuenta ¿Ok? Espero que se esté viendo bien Administrar otra cuenta ¿De acuerdo? Bien Le damos aquí a administrar otra cuenta Y aquí me dice Agregar un nuevo usuario En configuración ¿Ok? Si yo le doy clic aquí Ojito Que se me abre Otro panel de gestión distinto Si yo cierro esto Y cierro esto ¿De acuerdo? Y voy a la esquinita Hasta aquí Configuración Cambiar configuración de PC Usuarios Llegamos al mismo sitio ¿De acuerdo? Desde aquí podremos crear Las cuentas de usuario Desde el otro lado Mejor las configuramos ¿Ok? Bien Vamos a hacer Una cuenta Agregar un usuario Primer punto ¿Queremos crear una cuenta de Microsoft O no queremos crear una cuenta de Microsoft? Bien ¿Esto qué pasa? Si creamos una cuenta de Microsoft Lo que va a pasar es que Ciertas configuraciones Ahora imaginemos que tenemos Un equipo de escritorio Y un portátil Y un tablet ¿No? Y los dos tienen Windows 8 Pues Podemos trabajar con una cuenta de Microsoft Y habrán ciertas configuraciones Que se van a traspasar De una máquina A la otra automáticamente De forma que si yo estoy Pues Descarro alguna aplicación O hago algún cambio En alguna configuración de la cuenta Que sea transportable Y me voy Al portátil después O me voy al Al pequeño este A un tablet ¿No? Pues esas configuraciones Automáticamente se van a pasar Y no tengo que estar yo Reconfigurando un equipo Y otro y otro ¿De acuerdo? Bueno vamos a darle Nosotros en este caso A iniciar sesión Sin una cuenta de Microsoft ¿Vale? No es obligatorio Podemos darle aquí Y aquí pues bueno Detalla alguna de las Ventajas e inconvenientes O características De una cuenta de Microsoft Y de una cuenta local Bueno yo sigo insistiendo Cuenta local Vamos para adelante Y por ejemplo Un nombre así Aleatorio ¿No? Pues Leandro por ejemplo Leandro Ahí está Siguiente ¿Esta es una cuenta de un niño? Pues es una cuenta ¿Qué pasa? Activa protección infantil Para obtener informes Sobre su uso del equipo Pues esto mola Vamos a finalizar Y vamos a crear una cuenta Mola eh Está guapo esto Yo puedo cerrar esto aquí Porque imaginemos Que tengo que hacer Algún cambio en la cuenta Pues me voy al panel De control Me voy a cuentas de usuario Me voy a cuentas de usuario Y a administrar otra cuenta Y aquí está Leandrito ¿Vale? ¿Qué puedo hacer con la cuenta De Leandrito? Pues me la puedo cepillar Me la puedo cargar La puedo eliminar Le puedo dar al delete Eliminar la cuenta Pero no lo voy a hacer Puedo cambiar el tipo de cuenta Puedo configurar Protección infantil ¿Vale? Pues protección infantil Usuario estándar Protección infantil activada Le damos aquí ¿Vale? Protección infantil Informe de actividades Tal, 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 tal ¿Vale? Aquí vemos una serie De características De protección infantil Que ahora nos vamos a pasar A analizar ¿De acuerdo? Más cosas que puedo hacer Pues puedo Eh... Crear una contraseña Por ejemplo O puedo cambiar El nombre de la cuenta O puedo administrar Otra cuenta ¿Ok? Vemos que desde el... Desde... El menú este El panel de configuración Podemos crear las cuentas Desde aquí tenemos más control Pues para establecer una contraseña Etcétera ¿Qué va a pasar ahora Cuando yo... Yo cierro la sesión Por ejemplo De mi usuario Ahora ¿Vale? Pues Cerrar sesión Le doy a aceptar Vamos a ver que sucede Bien Sale esto Le doy Aquí tengo los dos usuarios Bien Por ejemplo Yo me voy ahora a Leandro Vale Vamos a ver Algunas configuraciones Que van Almacenando a los usuarios ¿De acuerdo? Hola Hola ¿Qué tal? Mientras nos preparamos No, no Esto no Eh Chst Dale Dale MacClay Bueno Pues esto es un breve Tutorial de introducción Que van a ver los usuarios Cuando emiten sesión Esperemos que termine pronto Vamos a ver ¿Me dejas ya o qué pasa? Está configurando cosas Se ve Mover el mouse a cualquier esquina Déjame salir de aquí Por favor Déjame salir Bueno Pues nada Se ha quedado aquí pillado Vamos a ver Empecemos Gracias hombre Muchas gracias Eso es todo un detalle por tu parte Dejadme utilizar el equipo Bien Pues por ejemplo Voy al escritorio ¿No? Pues por ejemplo Me voy a personalizar ¿No? Pues por ejemplo Ya que estamos con los ejemplos Selecciono el este de tierra Pues de flores Vale Selecciono el de flores Cierro esto Vemos que se han cambiado los colorines Vemos este panel Eh Principal ¿No? Vemos la start screen Aquí no hay más iconos ¿De acuerdo? Por ejemplo Me voy a abrir un internet explorer ¿Qué página de inicio se me va a abrir? Pues se me abre Se me abre esta Pero yo quiero poner Por ejemplo La de google Vale Pues pongo la de google Gracias hombre Gracias hombre Uy Ya me he equivocado A ver si soy capaz de poner google Gracias Perfecto Y ahora pues yo me quiero venir aquí Y decirle que opciones de internet Pues usar esta página como la principal Vale Tengo mis colores Tengo mi página principal Etcétera Cierro mi sesión Vale Esta opción que pone cambiar Eh Cambiar de usuario Lo que hace es que No cierra la sesión La deja abierta Tal y donde está Ahora ¿De acuerdo? Vamos a verlo Eh Abro esto Y aquí pues busco Blog.soportety.net ¿No? Yo estoy navegando Y de repente me viene el otro usuario Y me dice Déjame un momento el ordenador Que tengo que mirar un correo Ok Vale Espérate Que me he equivocado De alt f4 Blog Soportety ¿De acuerdo? Perfecto Venimos aquí Y ahora yo le digo Cambiar de usuario ¿Vale? También lo podemos hacer Si no me equivoco A través de aquí Configuración Iniciar a apagar Eh 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 No me dejas No me dejas Bueno Pues yo lo hago con alt f4 Pincho aquí en la barra de tareas Alt f4 Cambiar de usuario Acepto Me voy al soporte TI ¿Vale? Se inicia la sesión Y yo aquí sigo teniendo Vemos la configuración mía De la start screen Mi fondo de escritorio Mi página de inicio Tag Bueno Pues yo termino de ver el correo Ya puedo cerrar esta sesión Y ahora vuelvo al usuario Leandro Y vemos que sigue pues lo que estaba haciendo Está en el mismo punto Esto es un detallito también Que tiene el tema De las cuentas de usuario Si en algún momento Algún usuario tiene que accederle Pues directamente ¿Vale? Alt f4 aquí Cambiar de usuario Y listo ¿Que queremos cerrar la sesión? Cerrar sesión Ahí sí ¿Ok? Y bueno Pues estas son las ventajas Principalmente De trabajar con Eh Con las cuentas de usuario Como vemos Cada uno puede tener Sus configuraciones Cada uno puede tener Sus cosas en su ordenador Y sí que recomiendo Y es importante Pues que Vamos a ver Perfecto Pues que tengáis Los archivos vuestros En documentos Imágenes Etcétera ¿De acuerdo? Si tenéis otro disco duro Para por ejemplo De almacenamiento Para datos Pues ahí la información La podéis proteger Con contraseñas Etcétera Pero bueno Lo recomendable Es que cada uno La tenga aquí Y la información más importante Pues sí la podéis tener En otra partición ¿De acuerdo? Y bueno Con esto y un bizcocho Amigos Hasta mañana a las 8 Espero haber aclarado Un poquito el tema De De las cuentas de usuario ¿De acuerdo? La importancia que tienen Como vemos Crearlas o gestionarlas No es ningún problema ¿De acuerdo? Bien lo podemos hacer Desde el panel de control Aunque desde aquí Cuando creamos una cuenta Nos vamos al otro ¿De acuerdo? O bien podemos Pues administrar una cuenta Desde aquí Por ejemplo La de Leandro La podemos eliminar Cambiar el tipo de cuenta Etcétera ¿De acuerdo? Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya molado Y que ya le estés dando El me gusta Que te suscribas al canal Que lo compartas En el Facebook Etcétera 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 De nuevo Muchas gracias por verlo Y te veo muy pronto Deja comentarios Si te ha molado o algo O sea Venga Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!